En esta vida tú vas a bailar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no, que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a bailar y tú vas a bailar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida te la tienes, que bailas no Hay quien te dice que no Que tú la vida te la tienes, que bailas no Que tú la tienes, que bailas no Que tú la tienes, que bailas no